Muy bien, seguimos ahora con nuestro segundo panel de este primer día. Bienvenidos a nuestro panel macroeconómico y perspectivas fiscales. Contaremos con la participación de Germán Cristancho, Andrés Langebeck y Juan Pablo Zárate. Ya les presenté a Germán y a Andrés y permítame leerles un poco el perfil del viceministro técnico de Hacienda y Crédito Público, el doctor Juan Pablo Zárate, es economista de la Universidad de los Andes, se desempeñó como miembro de la Junta Directiva del Banco de la República desde el 2009 hasta septiembre del 2019 y ha ocupado distintos cargos en varias entidades como el DANE, el Departamento Nacional de Estadísticas, también el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República. Vamos a tener aquí en nuestro set a Germán y a Andrés y en remoto o vía streaming también a el doctor Juan Pablo Zárate. Por supuesto, en este panel macroeconómico y perspectivas fiscales, vamos a ampliar un poco de la conferencia de Andrés Langebeck, la visión que ellos tienen sobre lo que sucederá en términos macroeconómicos en Colombia para el próximo año. Muy bien, nos contaba Andrés de esos riesgos que todavía existen no sólo en Colombia, también en el mundo. Riesgos que tienen que ver en gran parte con el COVID-19 o el coronavirus y la altísima incertidumbre que existe en este momento. Hemos visto las segundas olas, por ejemplo, en Europa, países tomando nuevamente restricciones a la movilidad, restricciones de todo tipo en varios países del viejo continente para frenar un poco esa expansión del virus a nivel global. Un poco, ese es el riesgo para el 2021, que no sabemos todavía en qué va a parar esta situación tan grave de la pandemia en la economía global. Esa incertidumbre es uno de los principales riesgos para el próximo año, pero también nos hablaba Andrés de que continuará la guerra comercial entre Estados Unidos y China y también los riesgos en el plano fiscal en Colombia. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a escuchar entonces a nuestro siguiente panel. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Quiero verificar antes de iniciar este panel, si el doctor Juan Pablo Zárate nos oye perfectamente. El doctor Zárate nos va a compartir una breve presentación y pasaremos a analizar un poco la perspectiva fiscal del país, la perspectiva desde el Ministerio de Hacienda en cuanto a la reforma o a las reformas que se deban adelantar hacia el año 2021. Doctor Zárate, ¿nos oye? Sí, 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 los estoy oyendo. Perfecto, doctor Zárate. Entonces, cuando usted quiera, puede iniciar y luego de su presentación podemos ir a unas preguntas y una sesión de preguntas y respuestas junto con Andrés Langebeck. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a ustedes y en especial a Andrés Langebeck por esta invitación. Yo quisiera brevemente dar como unas ideas globales de cómo veo lo que ha sido el año 2020 y las tareas que quedan remanentes para los próximos años. Y voy a compartirlas con una presentación muy breve. La primera idea es que tuvimos un choque, que ustedes saben, fue muy fuerte, pero siempre es bueno, bueno, ilustrarlo. Aquí en una de estas gráficas lo que muestro es la relación de la población en los países de América y la incidencia del COVID en medida como la tasa de letalidad. Y lo que se ve allí es que, y esto es más o menos como para todos los países occidentales, la pandemia fue especialmente fuerte en los países occidentales grandes en población, como es el caso de Colombia. Colombia es el puntico rojo que está ahí en la línea de regresión. Entonces es un choque que fue muy fuerte en el mundo y afectó, por supuesto, a la economía global, pero fue especialmente fuerte en términos de su incidencia sanitaria, o en términos de salud más bien, en los países grandes occidentales, como en el caso de Colombia. Entonces estuvimos en el grupo de los países que por sus características fueron más afectados y también tuvimos o hemos tenido un fenómeno de términos de intercambio que tiene buena parte que ver con el COVID y con lo que ha representado para la economía mundial, pero que ha sido más importante que la evolución de los términos de intercambio. El deterioro ha sido más fuerte que el deterioro que han tenido nuestros pares en países grandes de América Latina con los que usualmente nos comparamos. Entonces, primer punto, tuvimos dos choques que son especialmente grandes e incluso más grandes que los de otras economías similares. Segundo punto, ante ese choque, el ajuste de la cuenta corriente ha sido tranquilo y yo creo que eficiente. Acá vemos cómo ha sido el ajuste de la cuenta corriente a los menores ingresos, que son menores ingresos por exportaciones, por remesas, y también en términos de la balanza de pagos en flujos financieros. Y lo que vemos acá es que buena parte del ajuste de la cuenta corriente ha sido en lo que se llama la renta factorial. Y la renta factorial tiene que ver con las utilidades que se remiten al resto del mundo de empresas que operan en Colombia. Y hay un fenómeno que hemos tenido positivo, estabilizador, y es en la medida en que las empresas externas, extranjeras, son dueñas de empresas domésticas, cuando hay un choque macroeconómico, el riesgo está compartido entre los locales, los nacionales colombianos y el resto del mundo. Y eso fue lo que vimos en este año. En la medida en que el choque ocurrió y se deterioraron los términos de intercambio, la renta factorial se disminuyó y eso permitió que la balanza comercial no tuviera que ajustarse. Y eso, ante semejantes choques externos, pues es un ajuste eficiente que se deriva de una gran fortaleza de la economía colombiana, de varias fortalezas de la economía colombiana. Una, el marco de política de flotación cambiaria, que hace que las tasas de interés de cambio absorban parte de los choques. Y dos, de la forma que está financiado los sucesivos déficits en cuenta corriente, que está muy concentrada en inversión extranjera directa, lo que permite que los extranjeros dueños de empresas nacionales compartan con nosotros los riesgos macroeconómicos. Segundo punto entonces, ante un choque muy importante, el ajuste externo ha sido eficiente. Tercer punto sobre lo que ha pasado en 2020, yo creo que hemos tenido una política fiscal equilibrada, en un momento en que hay una caída tan fuerte de los ingresos, que buena parte de esa caída es una caída que se espera que sea transitoria, pues debemos aumentar el déficit fiscal, y es lo que hemos hecho. Y también, por supuesto, se requería una política en comidas de gasto dada la tipología del COVID, de los choques que estábamos enfrentando, por varias razones, porque se necesitaban en términos de salud pública, porque se necesitaban para atender la población que no podía ir a asistir a sus trabajos como consecuencia de la estrategia para combatir la pandemia, y también para proteger nuestro sector productivo de un choque tan fuerte. Nosotros entonces tuvimos un aumento del déficit fiscal y del gasto, aquí hay una relación entre las medidas de gasto anunciadas y la deuda bruta, por supuesto, la capacidad de ser anticíclico no es independiente de las condiciones iniciales, y en nuestro caso creo que lo que muestra esta gráfica es que tuvimos una política fiscal equilibrada con unas medidas de gasto que corresponden al nivel inicial de deuda que nosotros teníamos. Entonces, segundo, tercer punto, creo que tuvimos una política fiscal de mayor déficit fiscal, pero una política fiscal equilibrada, digamos, que corresponde a las necesidades de mayor gasto, pero no nos hemos dejado llevar, digamos, por los cantos de sirena de no tener límites al endeudamiento público. Los efectos contracíclicos de estas políticas, de la política fiscal han sido razonables. Hay un punto que destacó en alguna charla y Juan Carlos Echeverry que me precedió acá hace unos minutos, según vi, y lo que se ve acá es cómo el gasto del consumo público en Colombia logró mantener su dinámica a pesar de la pandemia. Entonces, no ha sido procíclico, no ha caído al tiempo en que la absorción o la demanda interna privada se venía contrayendo por efectos del COVID. Entonces, hemos logrado tener un consumo público que por lo menos no ha sido procíclico y acá lo tenemos en comparación con nuestros pares latinoamericanos. Y en términos de consumo privado, la política de transferencias que hemos tenido ha sido muy bien focalizada, ha ido a los sectores más pobres de la población y eso ha permitido que tengamos un choque muy fuerte en el consumo, pero menos fuerte que nuestros pares. Digamos que el choque hubiera sido profundamente más alto si no hubiéramos tenido la política de transferencias no condicionadas que se implementaron y el aumento de nuestras transferencias, de las transferencias de nuestra red social usual. Entonces, digamos que los efectos en PIB más inmediatos de la política fiscal han sido razonablemente contracíclicos. Quinto mensaje de lo que ha pasado en este año. Bueno, ese aumento en el déficit fiscal lo hemos financiado con una diversificación de fuentes que han tenido un mayor acceso, hemos tenido mayor acceso a multilaterales, hemos tenido fuentes no convencionales al inicio de la pandemia, cuando los mercados estaban muy apretados. Decidimos no forzar los mercados, sino tener fuentes distintas y a medida que los mercados se fueron abriendo, pues fuimos recurriendo a ellos. En ese contexto, las curvas de PES han mostrado que a pesar de los choques que hemos tenido, hemos tenido valorización de nuestros títulos. Por supuesto, esto está en marco de una política monetaria mundial más expansiva, pero es una muy buena señal que los activos domésticos, en este caso los activos domésticos financieros más importantes no hayan tenido deterioro en sus precios. Sexto punto, como resultado de todo este manejo, pues hemos tenido en términos de salud al día de hoy un resultado que no es bueno en términos globales, pero en términos de los países grandes del continente y acá con las economías que nos solemos comparar, pues son de la menor tasa de letalidad entre las economías grandes de América Latina. Y en términos de crecimiento económico, pues hemos estado, a pesar de tener un choque muy fuerte en los términos de intercambio, más fuerte que el de nuestros padres que estamos allí mostrando, pues estamos en la mitad de la tabla en crecimiento hasta el año. Entonces creo que el desempeño ha sido razonablemente bueno con respecto a nuestros padres. Y un último mensaje de lo que tiene que ver de lo que son las cifras que han pasado en este año tiene que ver con el mercado laboral. Nosotros tenemos unas tasas de desempleo muy altas que muestran los grandes problemas de nuestro mercado laboral, pero la respuesta específica de las variables del mercado laboral al choque han sido, yo diría que normales, no han sido atípicas. Aquí hoy tenemos la tasa de ocupación, por supuesto la tasa de ocupación en todos los países se deterioró fuertemente con la estrategia para combatir la pandemia y se ha ido recuperando en todos los países en donde la pandemia ha ido evolucionando. En este caso pues tenemos la evolución de nuestra tasa de ocupación que es un poco menor la caída, es un poco menor, es grande en términos absolutos y es un poco más grande que la de México, pero se compara razonablemente con la caída de otros padres como Chile, Perú y Brasil. Entonces ese sería mi séptimo mensaje de lo que ha pasado este año. Y ya viendo hacia el futuro pues tenemos una actividad económica que viene gradualmente recuperándose. El dato puntual de agosto fue un dato que nos sorprendió a la baja, pero con la apertura más generalizada que hemos tenido en septiembre creo que tenemos algunas, tenemos en cada nuestras esperanzas en que las reducciones, las caídas del indicador mensual vuelvan a reducirse. Y mirando hacia el futuro, pues los indicadores de confianza se han recuperado. Los indicadores líderes de lo que yo llamaría la demanda interna privada creo que muestran un mejor comportamiento. Ahí está, la línea azul es un indicador que se llama RIDOAM, que es del Banco de la República, que tiene una correlación muy estrecha con la demanda privada exactamente, y cuando ese indicador baja es una mayor toma de riesgo, un mayor deseo de toma de riesgo por parte de los agentes privados. Y lo que vemos es que por supuesto con la pandemia hubo un over-shooting en ese indicador, pero ya comienza a regularizarse. Un indicador de esta casa, que es muy bueno, que es un indicador de confianza también da el mismo mensaje. Y el otro efecto que puede ser positivo, y digamos que este es un efecto de la demanda interna privada que puede ser importante en términos de crecimiento el próximo año. Y el otro efecto que puede ser positivo el próximo año es que hay mucho cuidado de parte nuestra de la forma en que estamos retirando el estímulo fiscal. Estamos, digamos que en las cuentas fiscales hay un cambio, digamos, de los gastos en salud a una reducción total del gasto, pero también a mayores gastos en infraestructura. Y esto está en el marco de lo que se ha denominado Nuevo Compromiso por Colombia, que según nuestros cálculos implica un impulso fiscal. Por ese rubro, cercano a 2% en el año 2021. Por supuesto, en el momento de hacer este programa, lo que nosotros vimos fue tres criterios. Primero, tener un buen impulso fiscal, unos buenos multiplicadores y un buen multiplicador sobre el empleo. Pero también que, a la vez que se afectara la demanda agregada, también se aumentara la oferta agregada y con ello la capacidad productiva del país hacia el mediano plazo. Y tercero, que en la medida en que nuestro balance ya tiene, ya da algunas señas de un apalancamiento muy alto, comenzar a potenciar el apalancamiento del sector privado a través de la acción del Estado. Creo que esos son los puntos que van a ser expansivos el próximo año. en medio de una gran volatilidad de los pronósticos, en la medida en que hay una gran volatilidad en el pronóstico del crecimiento mundial y, por ende, en mucha incertidumbre sobre cómo va a ser la evolución de las variables del sector real. ¿Cuáles son unas reflexiones hacia los próximos años? Para terminar esta breve introducción antes de la charla, yo creo que en términos de fortalezas y riesgos comparto la presentación que ha hecho Andrés Langebeck y qué tareas quedan para los próximos años. Y yo lo diría en tres grandes capítulos. Una primera, fortalecer y continuar lo que ha funcionado bien. Creo que el marco de política monetaria y cambiaria ha funcionado bien, como lo he mostrado acá, fuera de unos choques muy puntuales que pudo el Banco de la República afrontar recientemente con su instrumental. Creo que no hay temas gruesos de estabilidad financiera con lo que ha ocurrido hasta el momento y creo que ha habido una estrategia muy buena, sistemática, de la tradición colombiana, una estrategia sólida de endeudamiento público. Creo que hay aspectos que hemos pretendido consolidar pero no lo hemos terminado de hacer y creo que ya está el marco de política fiscal realista y flexible. Y allí, pues obviamente, se combinan dos aspectos que son muy importantes y es para el corto plazo lo importante y realista es tener una forma eficiente de atender los efectos de segunda vuelta de la pandemia. Pero para tener ese marco de política que nos permita ser flexibles en el corto plazo tenemos que estar más confortables en términos de nuestra postura de solvencia hacia el largo plazo. Y en ese contexto es necesaria una reforma fiscal. No solo por ese hecho, sino porque la pandemia nos deja dos efectos adicionales. Primero, una deuda más alta. Y segundo, un PIB potencial que probablemente tenga también efectos permanentes en alguna proporción. Entonces, eso, por supuesto, afecta las perspectivas de ingreso fiscal hacia el futuro y por eso es necesaria una reforma fiscal como lo hemos planteado desde el marco fiscal de mediano plazo. En formalización empresarial creo que se ha avanzado, pero falta consolidar ese avance y eso lo muestran los efectos de la pandemia. Y creo que tenemos que repensar lo que hemos hecho mal. Creo que tenemos un mercado laboral muy fragmentado que tenemos que, como país, pensar cómo lo mejoramos. Con esa introducción, pues estoy completamente abierto al diálogo con Andrés y, por supuesto, las preguntas de ustedes. Bueno, pues muchas gracias, doctor Zárate. Y yo sí quisiera, yo tengo entendido que usted tiene un compromiso. Ahora sí que quisiera iniciar con algunas preguntas específicas para usted. Este panel, quisiéramos de todos modos enfocarlo en analizar el panorama para la economía colombiana en términos de actividad económica, pero también en términos fiscales. Y usted mencionaba en la parte final de sus comentarios sobre todo esta reforma fiscal. Y como bien lo mencionaba, hace unos minutos tuvimos una presentación de Juan Carlos Echeverri en la que él aseguraba, pues desde su punto de vista, que adelantar una reforma fiscal en Colombia de 2% lo ve poco viable y lo ve con unos costos muy importantes en caso de ser de esa magnitud. Que él considera que posiblemente Colombia podría hacer una reforma un poco más pequeña, luego hacia adelante ir haciendo ajustes progresivos, pero que esa reforma le permita mantener el estatus de grado de inversión. Entonces, mi pregunta específica es, y sobre todo entendiendo que recientemente Standard & Poor's se pronunció sobre la calificación de riesgo para nuestro país. ¿Cómo están viendo ustedes desde el gobierno esta reforma fiscal? ¿Qué frentes o qué iniciativas se espera que toque esta reforma para alcanzar ese objetivo ambicioso del 2% del PIB? ¿1% del PIB? Sí, yo lo que diría es, nosotros con el Congreso, desde finales del año pasado, comenzamos un trabajo muy exhaustivo de ver las extensiones tributarias de todos los tipos, de impuestos indirectos, de impuestos directos sobre personas jurídicas, impuestos directos sobre personas naturales. y allí seguimos en el trabajo con esta comisión de expertos, que es como un capítulo de un trabajo que ha venido haciendo el París en temas tributarios, y yo esperaría, digamos, los principales resultados de la comisión para hablar un poco de lo que puede ser la conformación de los temas de gasto de una reforma fiscal. Y yo creo que también es claro que, perdón, de ingresos de una reforma fiscal, y en términos de gastos, pues es claro que es muy importante ver la estructura de gastos del Estado, y estamos trabajando con el Banco Mundial en una revisión más exhaustiva, no solo nosotros, sino otros entes del gobierno al respecto. Entonces creo que estamos en esa tarea. Obviamente tener una reforma de dos puntos del PIB para lo que ha sido la tradición gradualista de Colombia es un desafío importante. Sin embargo, yo creo que si nosotros queremos combinar, mantener los niveles de asistencia social que hemos tenido para combatir la pobreza, va a ser necesario un esfuerzo de ese tipo para tener también la flexibilidad fiscal que mencionamos. Y la otra pregunta, doctor Zárate, muy relacionada con ese tema, es que este año, en el marco fiscal de mediano plazo, se incluyó un análisis particular sobre la sostenibilidad de la deuda. Y en varias ocasiones, el ministro de Hacienda, usted a través de sus presentaciones, el mismo documento de perspectiva fiscal del país, ha hablado de la importancia de atender a esa sostenibilidad y estabilizar el nivel de la deuda. Mi pregunta, que es compuesta un poco, es, ¿qué estrategia se plantea frente a esa sostenibilidad y por qué, digamos, ese tema de la sostenibilidad es un tema que se vuelve tan relevante hoy? Y la segunda, que va muy ligada a esa misma primera pregunta, es, ¿cómo juegan las posibles enajenaciones de activos de la nación? Entendiendo que recientemente el ministro también mencionó que probablemente para el año 2021 no se darían esas enajenaciones. Entonces, ¿cómo se da esa estrategia para la sostenibilidad y por qué hoy se habla tanto de esa sostenibilidad de la deuda? ¿Me permite su nombre? Sí, yo diría, yo diría que en el marco internacional que estamos teniendo hoy y con las tasas de interés externas que estamos teniendo hoy, es probable que que podamos tener un apalancamiento como gobierno nacional mayor que el que pensábamos hace unos años. Pero, sin embargo, a pesar de eso, estamos llegando a unos niveles de deuda en la cual no estamos cómodos. Entonces, como decía, el COVID nos deja en un nivel de deuda que puede estar superior a 60% del PIB observado y puede ser como algo así como 60% del PIB potencial. Y ese es un lugar y fuera de eso el COVID puede tener un efecto sobre el PIB de largo plazo. Entonces, la unión de esas dos cosas hace que la política fiscal, el diseño de la política fiscal anterior a la pandemia, a pesar de la caída en las tasas de interés, deba ser distinto hacia el mediano plazo. Y en ese sentido, el planteamiento es que queremos una reforma para garantizar la sostenibilidad y para reducir el apalancamiento a niveles más razonables. Probablemente estos niveles sean más altos que los que históricamente hemos tenido. Probablemente tengamos que acostumbrarnos a navegar y a convivir con niveles de deudas cercanos del 50% del PIB que puedan ser razonables con las tasas de interés que estamos viendo por lo menos para los próximos años. Pero, sin lugar a dudas, es necesario un desapalancamiento del gobierno nacional para tener ese marco de política fiscal flexible y, por ejemplo, poder volver a afrontar choques como estos incrementando el déficit fiscal transitoriamente. y yo diría que la estrategia de activos lo que implica es un desapalancamiento del balance del gobierno nacional. Perfecto, doctor Zárate. Yo entiendo que usted tiene otro compromiso que hizo todo el esfuerzo por acompañarnos esta tarde, así que quiero agradecerle que nos haya acompañado en estos minutos, compartirnos sus opiniones, su perspectiva desde el punto de vista del ministerio y su perspectiva fiscal. Así que muchísimas gracias, doctor Zárate, por haber estado hoy con nosotros. Yo igual ya me enfocaré un poco en la parte de actividad económica con Andrés Langebeck. Bueno, no, a ustedes muchísimas gracias y muy atento para futuras ocasiones. Muchas gracias. Juan Pablo, un saludo y un agradecimiento muy grande. Bueno, Andrés, yo quisiera y aprovechando pues la presencia del doctor Zárate, pues abordé mucho el tema fiscal y el tema de la deuda, pero hablando un poco de la actividad económica, yo sí quisiera de pronto que le pudiéramos contar a las personas que hoy nos están acompañando y todos los asistentes qué expectativas hay sobre la forma de la recuperación económica en Colombia y sobre todo porque particularmente usted en su presentación pues decía que se han perdido cerca de cuatro años en términos de crecimiento y mucho se habla de si la recuperación va a ser prolongada, incluso el mismo el doctor Beravesh hablaba de que era posible incluso una recuperación en W, ¿cuál es su perspectiva sobre la recuperación económica del país? Pues mira, yo diría que efectivamente el año 2021 va a ser un año mejor, yo creo que eso lo vamos a sentir con especial énfasis a partir del segundo trimestre del próximo año, nosotros esperamos un crecimiento anual en ese segundo trimestre del 14%, obviamente la economía va a tener un respiro pero efectivamente las condiciones de la economía en el largo plazo son más difíciles el viceministro también tuvo oportunidad de comentarlo el servicio de la deuda es mayor las restricciones que va a tener el gobierno nacional para hacer política fiscal en los próximos años no en el 2021 el 2021 es un buen año en términos también de política contracíclica pero la capacidad que va a tener el gobierno de comprometer recursos hacia años siguientes por ejemplo la segunda línea del metro en Bogotá que es algo que probablemente sin el COVID-19 podría haber sido bastante factible dejarla en buen camino digamos en los próximos dos o tres años para ejecutarse después del 2027 o 2028 sin una presión fiscal tan grande eso no va a ser posible porque la situación fiscal condiciona el ritmo de recuperación de la economía en el largo plazo en la medida en que la inversión pública que se va a poder hacer no es grande lo otro que pues definitivamente estamos viendo es una cantidad de cambios estructurales en la economía que son muy importantes para tener en cuenta por ejemplo en una encuesta reciente en los Estados Unidos el 66% de los trabajadores de los oficinistas manifestaron su intención de que ojalá en una época post pandemia ellos puedan seguir trabajando parcialmente desde sus casas imagínate lo que eso tiene de implicación desde el punto de vista de la construcción de oficinas pues es clarísimo que vamos a compartir el tiempo entre la oficina y la casa con un equilibrio un poco más grande en términos de usar más la casa como oficina de desplazarnos menos especialmente en ciudades grandes que ya de por sí son un obstáculo enorme para la productividad y la competitividad por la congestión entonces eso eso va a implicar que hay algunas actividades que definitivamente van a tener que repensarse y van a tener un dinamismo bastante menor que en el pasado y yo mencionaba en mi presentación el tema de la destrucción y la creación de empresas Colombia tiene la gran ventaja frente a otros países de América Latina que nosotros somos un país de empresas yo viví muchos años en Venezuela y sé que Venezuela nunca fue un país de empresas porque el Estado copaba gran parte de la actividad económica lo mismo ocurre por ejemplo en menor medida pero en Ecuador ocurre algo parecido Colombia no Colombia es un país que tiene muchas empresas ha tenido siempre muchas empresas tiene ese espíritu emprendedor el papel del Estado en la asignación de recursos en la economía no ha sido tan grande y eso significa que hay un espacio importante para que los empresarios que lleguen pues reactiven de alguna manera la economía pero eso toma tiempo toma recursos y pues eso no va a ser fácil y nos va a tomar yo creo que la economía colombiana se sentirá bastante holgada de esta crisis después de unos 7 u 8 años y Andrés un poco respecto a la perspectiva sectorial que le podríamos contar un poco a la gente que nos acompaña hoy y sobre todo también entendiendo algo el doctor Zárate resaltaba el indicador de confianza de vivienda por ejemplo el indicador de confianza de vivienda ha mostrado unas sorpresas positivas en en el último mes o recientemente el comportamiento de las remesas ha venido siendo positivo el comportamiento de las ventas de vivienda ha venido siendo positivo esos brotes verdes o esas señales de mejora o de recuperación un poco mayor se van a traducir al resto de las actividades en la economía o qué expectativas habría sobre el desempeño sectorial para el año 2021 bueno claramente digamos en la medida que también vamos a tener un impacto sobre el desempleo que se considera que puede ser duradero por algunos años y en términos de la demanda por el agravamiento en la situación de pobreza pues la estrategia clara la que recomienda digamos el Banco Mundial y el Fondo Monetario es la infraestructura y yo creo que está muy bien pensado ese programa digamos de recuperación de la economía colombiana basado en el pilar de la infraestructura ¿por qué? porque finalmente la infraestructura implica inversiones de recuperación de largo plazo pero no va a estar afectada por la baja demanda que vamos a tener en el caso por ejemplo de la construcción de edificaciones yo tengo la duda de si esos desistimientos que estamos empezando a ver es decir personas que habían ya aportado sumas considerables de sus cuotas iniciales y que han perdido el empleo y que no podrán seguir pagando sus cuotas bueno eso va a significar una menor demanda por vivienda frente al promedio digamos de largo plazo en el caso de infraestructura ese cuello botella no existe la demanda es visible la recuperación de todos modos de los ingresos es en el largo plazo se necesitarán palancar muchos recursos pero ese es uno de los sectores donde claramente nosotros estamos apuntando a que va a ser el sector líder otros sectores que sin duda van a ver una recuperación muy sólida son aquellos sectores que en el 2020 caen en forma muy significativa por ejemplo los servicios los servicios son el sector que más cae en la economía porque implica un face to face un cara a cara del usuario del servicio y el prestador del servicio en la medida en que vamos a salir del COVID-19 y eso creo que es bastante claro el próximo año en su gran medida si no es por el tema de las vacunas es por el tema de la inmunidad de rebaño los servicios van a volver y en la medida en que tienen una base de comparación muy baja pues vamos a ver crecimientos relativamente altos es fácil observar ahí crecimientos relativamente altos en el digamos muchos restaurantes el ser humano es un ser social por naturaleza y hemos estado de alguna manera reprimidos durante mucho tiempo no yendo a restaurantes no yendo a bares no yendo a partidos de fútbol y yo creo que pues claramente la demanda en el próximo año en la medida en que sea posible va a significar un crecimiento importante del sector de servicios el sector manufacturero y el sector de comercio también en la medida que fueron sectores que más cayeron donde tengo también soy escéptico es el tema del sector de la minería donde también como lo mostré en la presentación no veo una recuperación muy significativa de los precios de petróleo por mucho tiempo yo creo que ni siquiera en el 2022 podríamos ver una recuperación importante los inventarios siguen siendo altos y los excesos de ofertas son visibles en el mercado en ese sentido creo que la dinámica que puede llegar a tener el sector de la minería en Colombia es muchísimo más baja y también hay que considerar lo que va a ocurrir en el mundo que ya empieza a ser cada vez más también más notorio en términos de desplazamiento de fuentes fósiles por fuentes renovables que desde todo punto de vista es un cambio que va a tomar muchos años pero que cada uno de los países el candidato Biden lo prometió en su último debate con el presidente Trump y yo creo que eso se viene y por lo tanto soy menos optimista por el lado sectorial en lo que a minería se refiere interesante yo creo que además ese es un tema que en unos minutos vamos a abordar mucho más en detalle y es en buena parte el concepto de nuestra publicación también a nivel empresarial en el libro 2021 Colombia frente al reto de la transformación justamente por eso porque la transición energética la digitalización el enfoque a construcciones sostenibles una cantidad de factores que se están acelerando en los últimos meses han transformado sin duda la actividad de muchas empresas la actividad de muchos sectores y traen perspectivas como esas yo quisiera cerrar acá y poder pasar o continuar con la agenda pero nuevamente agradecer por estar acompañándonos aquí recuerden utilizar el hashtag visión Colombia 2021 para compartir sus opiniones y todos los análisis que nos están que estamos presentando acá y que nos están compartiendo hoy los distintos panelistas y conferencistas Andrés también muchísimas gracias por compartirnos las opiniones no ha sido un placer muchísimas gracias Germán